¡Gamplis! ¡Fresquitos! ¡Gamplis! ¡Dain! ¡Hola, amigos! ¡Es Dain! ¡Eh, Inter! ¡Inter, me acaban echando a este puto truco de no hablar! ¡Vale! ¡Aquí estoy! ¿Quién es Inter? ¡Sí! ¡Eso dicen! ¿Y tú eres Dain? ¡Ahhh! ¡Cómo nos gusta! ¡Aquí hay un nivel! ¿Quién lo quiere? ¡Yo, yo lo quiero! ¡Va a jugar Dain! ¿Qué opinas de Splatoon, Dain? ¿Qué es NL? ZL es la L2 Piensa en la Z como un 2 Y eso te ayuda Y la L como una Z La L está en todos los manos No, la L como una Z A ver, Dain no sabe mucho de Splatoon Puedes centrar la cámara pulsando Y Menos mal Menos mal que vamos a jugar a Call of Duty 2 Y usa el joystick, no solo el giroscopio Lo controlo mejor A ver Si quieres usar solo el joystick se puede cambiar fácilmente Bueno, no, creo que no se puede cambiar fácilmente Y este es Dain Si es nuestro amigo Ah, 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 ah Y en menor extensión amigo de GM Wow Ah, ah Bueno, a ver ¿Qué opinas de Splatoon, Dain? Pues que sería un juego muy divertido de probar Tengo muchas ganas de probarlo Usa el stick, ¿por qué no usa el stick? Pues porque soy retarded Para los lados es stick Para los lados es stick No es exclusivo el giroscopio El giroscopio es más bien un soporte No un... Eso es Es una ayuda No es un... No es el main apunter Vale, es una ayuda, vale Pero si prefieres se puede cambiar realmente a... No, que si no... Tienes que ser un pro, Splatoon es Ok Sí, tengo que probarme Yo siempre he admirado a la gente que puede usar el... El... El stick Para apuntar Porque es como... A mi no me sale para nada Te has perdido el globo Te has perdido el globo Te has perdido el globo ¿Qué es un globo? ¿Qué es un globo? Tienes que darle una volta Con la pinta Sí, y... Vale, está bien porque... Si pulsas X saltas Eh... Me... 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 Me odiáis sin explicarme que debo ser ferida ¿Qué? Dios mío No lo has dado al... Al globo Pero nadie me ha dicho que existan los globos Estaba en tu puta cara Estaba ahí el globo Ya, bueno, sí Eso dicen todos Bueno, ¿qué? ¿Queréis que salga más aquí el episodio sobre... Eh... Dine? Pues... No, no, si... Si no, no lo digáis, por favor Eh... Dejadla en caja de comentarios Wow, está haciendo un parkour con la tablet Y esta de la voy yo ¿Sabes que no se ve? Bueno, sí se ve porque está ocurriendo en la pantalla, pero... Vale, creo que ya he encontrado el punto en el que puedo estar cómodo Con el joystick este Vale, eh No funciona en vertical, así que no... No te emociones Vale, ahora... Funcionaría en vertical si fuese exclusivo joystick, pero no es... Métete en el pincho este, muy bien Métete Vale, y ahora tengo que tirar una bomba ahí Me lo han dicho mis amigos Nadie te lo ha dicho Nadie te ha dicho Nadie te ha dicho nada de eso De hecho... Ahí está, ¿viste? ¡Dios mío! Parece que lo ha dicho, la verdad Realmente con disparar podías... ¡Noooo! ¡Dios mío! ¿Por qué caigo tanto rato? Ya, es algo invertido en el edificio Es... es... no es... ¡Puto Miyamoto! No es torpe-friendly esto, eh Torpe-friendly 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 ¡Ah, no, que me muero con el morado! Voy a pintarlo todo de amarillo Te puedes morir Te puedes morir Solamente andando demasiado tiempo En la tinta enemiga Creo que no Yo creo que no Alguna vez lo he probado Y creo que no... No pasa nada Sí, y si... Y si les robo la tinta Acabo mi tinta amarilla Y me como la tinta morada Y ahora soy morado No sé cómo... ¿Qué estás diciendo? ¡Ah, no! Es Colos Duty más raro que he jugado No puedes... No puedes nadar en tinta morada Si eso es lo que... Lo que te dirías No, pero la vez que me he convertido Porque soy un cambia-capas Un cambia-capas Ten cuidado Te estás muriendo Sí, te he matado Te he quedado una vida Bueno, pero no me parece que sea... Muy terrible Quiero decir... Yo estoy bien Ahí va Eso ha sido súper pro-move Sí... Yo me volvería a la competi Sí... Hay un tournament de... Splatoon 1 está muerto ya ¿Está muerto? Ayer salió Splatoon 2 Está muerto ya Tenemos un adentro entre Dain y yo Sí, sobre todo Dain Ah, el pro-move A ver... La anécdota es básicamente que... Ayer... Estaba yo esperando que me llegase Splatoon 2 Y no me llevo en todo el día Porque hay otro Llevo problemas en el envío Y Dain tiene una anécdota... Estuve muy triste Fue el día más triste de mi vida Sí... ¿Lloraste? Eh... ¿Llevo? Sí... Yo perdí el bus Eh... Pero Dain tiene detalles escabrosos Pero estas bombas no son muy buenas Puedes cambiar las bombas usando la cruceta Bien, eso es Si le das a la derecha Le ha dicho que eso es El Capitán Gibión Sí... Dain tiene detalles escabrosos sobre la anécdota de Splatoon 2 Sí... Yo sabía que estaba esperando... Eh... Muy con su... Eh... Esto es un punto de control Bien... Ahora puedo morir Ah... ¿Dónde vas? Ah... Realmente no... Tienes dos vidas... Si mueres... Vierdes... Wow... Soy un... Soy un... Globo... Globos... Bueno... Eh... Lo de... ¡No! ¡Que las cajas! Quería romper las... Las cajas sí, eh Este... Este es mi mayor enemigo A la hora de intentar pasarme el juego sin usar bombas Aquí es donde empezó todo ¿Sin usar bombas? Sí... Usando solo bombas, que diga Eh... Dain no quiere contar la anécdota Ah, parece... Ah, espérate Jaja Que... Eso... Yo sabía que... Que Payball estaba ahí todo triste Y sufriendo Y como... Ah, sí, vale Con Splatoon Eh... Porque no le llegaba Y... Y yo me fui a comprar Porque debía adquirir unos productos Concretamente... Eh... Voy a hacerlo como FM este... Que quiere hacerlo como Globos ¡No tengo tinta! Eh... Y... Y... Concretamente me fui a comprar una taza de Baymax Que me gustó mucho Y... Y... La compré Y era la última que quedaba Lo cual es muy extraño Porque suelo tener mala suerte con esas cosas Así es más probable que no haya ninguna taza en absoluto cuando yo llego Y que me digan No, pues justo acabamos de vendérsela a ese niño que viene ahí Que probablemente sea una persona horrible Y... Y... Te has quedado sin tu taza por eso Y... Y volví... Y dije... Bueno... Eh... Hay... Hay dos... Hay dos posibilidades Que a Payball le hayan traído ya Splatoon 2 En cuyo caso, si llamo a la puerta Le voy a hacer levantarse y le va a joder muchísimo O... La segunda opción es que no se la hayan traído Y cuando llame piense que es el repartidor Y se levante a... A coger el... El... La llamada Y... Y esté súper ilusionado Y cuando vea que soy yo Me odia absolutamente con toda su alma Como ya hace supongo Y... 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 Y entonces... Llamé Y... Y fue la segunda... Fue el segundo de los casos Eh... O sea que sabías que le ibas a joder Sabía que le ibas a joder Y dijiste... Y... Y dije... Como buen amigo suyo que soy Y... 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 Cuando escuché el timbre de abajo Dije... Ostras... Entonces me puse la camiseta para estar presentable Cogí las gafas Las traje al salón Para poderme a jugar a Splatoon 2 En cuanto llegase Y entonces vi la puta cara de Dai Y dije... Mira... Te odio con toda mi puta alma Y yo... Normal... Y... Nada... Me di que apoyarme en las paredes del pasillo Sí... Sufría mucho... Pero... Debo aprender que no... Todo es... Oro... Como lo que pintan... Sí, yo me alegro ¡Ah! ¡Esto mata! ¡Esto mata! Sí, el agua mata a los caramares Los caramares no pueden nadar No sabes nada ¿Eres tonto? Cultura general Cultura general Coyuntura general El gobierno de España El aire mata a los caramares Bueno, no voy a morir Los caramares no pueden vivir ¿Has dicho el himno de España? El gobierno de España, he dicho Ah, bueno... Coyuntura general del gobierno de España Tírate Va, mata ya Sí Uy... No tienes... No tienes vidas, eh Si coges una lata... Si tocas el agua te mueres Tienes que volver a empezar a correr Sí, coge una lata y pulsa el stick derecho O click en el stick derecho Ah, sí, toca el... Haz click ¡Oh! 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 ¡Wow! Esto es... Super... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Oh, no, no puedo creerme ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos perdido un episodio de Gumblings a la basura! Temi Tete 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 Oh